Si es el wey, oh no wey, fuck the apps, with the apps, ellos mismos, clap that nigga, hit that nigga. Suelten esa movie que nadie la cree, el demonio la calle lo bien, la cinden cuando me capuché, frené pa' su bloco y sueltamos los tres, lo juro por mal que no le va muy bien, si con puñal esta noche me monté, bling si guayúa dime que vamos a hacer, si con las 40 lo vamos a prender. Están viendo payasos, mientras sus mujeres las pone en 4, tienen tolas pero no la usan, tira pa' los pies porque no quieren caso, decidió pica', ando con dios, calculo mi paso, no ando con el diablo, toque Krishna, pero si vas pa'l coro, pichamos de da, diramos pa'l caco, y wey, why, 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 why dáme donde ellos paran, que les quiero dar la vuelta a la manzana, pa' ver si es verdad, dije que yo guerra었습니다. Tengo redito a los peines, banana, no te me confundas que estoy en la ruta, yo no estoy quitando y estoy buscando la funda. Me dio pa' la guerra, corre por tu vida pa' que tu gente no te clave la tumba. Si soy la para, ya lo demostré, cuantas veces que le voy a decir. Tú tienes suerte, ese mismo me da pa' ti. Salgo pa' la calle y no te va a hacer el clima, mando en el huevo, cambiando de bando. Frenaron pa' el norte, por tu recepí, me cogieron para desde que salí, pero conmigo never van a competir. Sé que es el vero, pero es que ninguno pertenece al guero. Tengo fama, ahora quiero dinero, por culpa de la music me lo da tu cuero. Con los canter, moviendo la ficha, haciéndole su cuero a los tarjeteros. ATR te acerpeó todo el mundo, ATR ya está jacketendo el mundo en cero. Se están viendo payaso, mientras sus mujeres las ponemos en cuatro. Tienen tolas pero no las usan, tiran pa' los pies, porque no quieren caso. Decidí, picando cuando yo y yo calculo mi paso, no ando con el diablo. Se cueva la explosiva pa'l coro, pitchamos de D y tiramos pa'l caca. Se están viendo payaso, mientras sus mujeres las ponemos en cuatro. Tienen tolas pero no la usan, tiran pa' los pies, porque no quieren caso. Decidí, picando cuando yo y yo calculo mi paso, no ando con el diablo. No que vale, pero si va pa'l coro, pichamos de di y tiramos pa'l caco A la torre le puse chupete, memo dime que lo que Es chori llamándolo a Ari, esta noche no le va a ir bien Memo ya estamos llegando, de lejos ya yo lo va a quie Dale por los dobles parking, que dese que yo lo voy a prender No me importa si tiene tu tola, de frente a frente lo vamos a tirar Tu chori me dio los datos, bajón de tu casa te vamos a quitar No me importa si tiene un resguardo, es el caco que te vamos a dar Salimos con todos los hombres, que diga vampiro dale su hecha Tú dijiste que tú eras para, pero nosotros quisimos este rol Cuando se hable tira, pa' agarrar a la torre no tiene valor Chequea y si eres en app, por lo menos uno se cayó ¿Qué? ¡Pah! Llegué a la suerte de nuevo Se están viendo un payaso, mientras sus mujeres las ponemos en cuatro Tienen tola pero no la usan, tira pa' los pies porque no quieren caso Decidió picando cuando yo, yo calculo mi paso, no hondo con el diablo Se cueva la explosiva pa'l coro, pichamos de di y tiramos pa'l caco Se están viendo un payaso, mientras sus mujeres las ponemos en cuatro Tienen tola pero no la usan, tira pa' los pies porque no quieren caso Decidió picando cuando yo, yo calculo mi paso, no hondo con el diablo Se cueva la explosiva pa'l coro, pichamos de di y tiramos pa'l caco Si es el wey, o no wey, fuck the apps, with the apps, clap that nigga, hit that nigga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!